milagrosa oración para toda necesidad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios todopoderoso y eterno que concediste a santa viviana la fe necesaria para derramar su sangre por ti y la caridad auténtica para dar amor y cristiana sepultura a los más necesitados el valor y la resignación cristiana para convivir y socorrer a los enfermos mentales y el sacrificio y la humildad precisa para soportar violencia humillaciones vejaciones y los más duros tormentos concédenos la ayuda precisa para solventar los abusos y dificultades por las que pasamos y que tanto nos humillan y nos oprimen y el valor y la fuerza necesaria para enfrentarnos a ellos con valentía y determinación en estos momentos adversos socórrenos te suplicamos concédenos el favor de remediar nuestros problemas muy especialmente menciona tu necesidad y haz que ayudados por la intercesión de vuestra amada sierva santa viviana virgen y mártir soportemos por tu amor nuestras dificultades y con valentía caminemos hacia ti que eres la fuente de toda vida y nuestra gran esperanza para alcanzar como ella la eterna bienaventuranza por nuestro señor jesucristo tu hijo amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga amén 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 Gracias.